El pasaje bíblico de hoy es, Job capítulo 29, del 1 al 10. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, Quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fue en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía parar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Amén. Tenemos presentación especial a cargo del misionero Bacchorik de la iglesia Mangmin Mongolia. Él está llevando su ministerio como el pastor a cargo de la iglesia Mangmin Mongolia. Él glorificará hoy a Dios con la alabanza Mangmin número 159, gratitud 5. Él glorificará hoy a Dios con la alabanza de la iglesia 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 de la iglesia. Él glorificará hoy a Dios con la alabanza de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Él glorificará hoy a Dios con la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Él glorificará hoy a Dios con la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Él glorificará hoy a Dios con la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Él glorificará hoy a Dios con la iglesia de la iglesia. ¡Gracias por ver el video! 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 y podrá entender el corazón de Job. Y en medio de ese mensaje y corazón de Job, que pudiéramos entender muchas cosas. Hay algo que deben cuidar en esas decisiones que toman. El mundo se prevalece, el pecado cada día más, y así a veces las obras malvadas son idealizadas. Se está convirtiendo cada vez más en un mundo oscuro que no logra distinguir la bondad y la maldad. Los valores de las personas son agitados y la maldad suele ser considerada como bondad y la injusticia como justicia. Estamos viviendo una época así. Cuanto más sea un tiempo así, necesitamos la capacidad para discernir y escoger correctamente en todas las áreas de nuestras vidas. Porque según qué camino escojamos de entre tantos que hay delante de nosotros, dependerá nuestra felicidad y el valor de nuestra vida variará. Proverbios 22, 1 cita, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Oro en el nombre del Señor para que examinen atentamente si la decisión de ustedes en todo momento busca estima y buena fama ante Dios o si buscan lo vano y corruptible y así sean protagonistas de gracia al tomar una decisión valiosa y sabia siempre dentro de la verdad. Y alguna decisión que han tomado en el pasado ha traído un resultado no agradable para su presente, no se desanimen por ello. Lo que deben hacer es tomar una decisión correcta en el presente. ¿Voy a orar hoy o será que descansaré hoy porque estoy cansada? Eso también es una decisión. Esa es la capacidad para uno entrar a un mejor lugar en el Reino de los Cielos. Incluso ahora nosotros estamos tomando diferentes decisiones y debemos ser responsables de lo que nosotros escogemos. Espero que todos nosotros podamos tomar esas decisiones sabias, correctas que puede recibir el amor de Dios. En el capítulo 29 de Job que empieza desde hoy sale un contenido en el que Job recuerda los tiempos donde estaba con Dios en el pasado. Job durante todo este tiempo no solo manifestó maldad al retorcerse en el dolor, sino también suspiró, se quejó delante de Dios y expresó que la situación era injusta al confesar su dolor. Ahora dejando de hacerlo temporalmente comienza a hablar recordando buenos tiempos del pasado. Job 29, el 1 al 2 menciona. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo Quien me volviese como en los meses pasados como en los días en que Dios me guardaba. Cuando dice meses pasados se refiere a un largo tiempo que ha transcurrido. Job decía ¿Qué bueno sería si pudiera volver al pasado donde Dios cuidaba de mí? Y esto muestra el corazón de Job que añoraba al recordar el pasado. Job 29, 3 señala Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Cuando dice Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara significa que en el pasado aún estando en el valle de muerte podía andar no oscuramente porque Dios estaba con él. Es decir está expresando su aspecto pasado que actuaba en el que actuaba lleno de confianza al punto que no temía de la oscuridad. Job 29, 4 registra Como fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Juventud físicamente significa tener un cuerpo sano y lleno de vigor. Mas aquí con días de mi juventud hace referencia a cuando Job tenía no solo la salud física sino también cuando todo era abundante próspero y creciente. Es decir el periodo de plena prosperidad de su vida. Si leemos Job 1.1 fue reconocido como hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job 1.2 al 3 cita y le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job recibió una bendición sobreabundante al punto que poseía tantos bienes hace miles de años. Así en la época en la que recibía bendición dice que el favor amistad en versión coreana el favor o amistad de Dios estuvo con su hogar y trabajo. Aquí amistad es sentir calidez al compartir el corazón y cariño mutuamente. Job está recordando el tiempo en el que ofrecía diligentemente holocaustos al estar cerca de Dios y sentía esa amistad al anhelar a Dios. Job se quejaba y había considerado a Dios como malo al recibir una prueba severa pero está reconociendo que la bendición que disfrutó en el pasado es la gracia de Dios. Existen muchas personas que comúnmente cuando las cosas salen bien confiesan Dios gracias sin embargo si enfrentan una gran prueba niegan diciendo ¿dónde está Dios? Al ustedes evangelizar a veces podrán ver personas que dicen ahora aunque yo ahora no congrego a una iglesia yo antes creía bien en Dios y estuve también en el coro o fui profesor en la escuela dominical. esto no es verdad porque si hubiese conocido correctamente y creído verdaderamente en Dios de ninguna manera podría apartarse la fe. ¿Cómo podría abandonar a Dios si conoce que existe el cielo y el infierno? Uno vuelve al mundo porque esa fe no era verdadera. Cuando vemos a esta clase de personas externamente parecen que creen muy bien en Dios y que son fieles pero si llegan a enfrentar alguna prueba o dificultad se quejan y suspiran. Esto es porque no han creído en Dios de corazón sino que han venido delante de Él para recibir una bendición visible a los ojos o esperando algo a cambio a la magnitud en la que uno ha hecho o una suerte inesperada. Porque escuchan que al ser fiel al creer bien en Dios recibirá mucha bendición material. O por ejemplo por más que no sea cabeza u obrero en la iglesia ¿acaso eso es tener una autoridad física? Si no es reconocido delante de Dios al circuncidar su corazón será muy pequeño en el reino y los cielos. Por ejemplo si ser fiel ante Dios y por ejemplo el anhelar la medida de la fe se vuelve meramente por buscar esa autoridad física o reconocimiento eso no es correcto. Luego si no logra recibir respuesta o bendición como desea culpa a Dios y se va. más podemos ver que Job aún en la situación dolorosa actual continuaba reconociendo a Dios y no se olvidaba de él. En esa magnitud Job tenía un corazón por el que Dios lo reconoció como puro y recto. Claro hubo aspectos en los que por los que él se quejaba contra Dios y Job se quejaba contra Dios pero en vez de decir que él había logrado todo lo que tenía sino que disfruta que todas las cosas que él confiesa que todas las cosas que él había disfrutado la bendición que tenía era la gracia y bendición de Dios. Ustedes también deben chequear por ejemplo esa gracia que han tenido esa bendición que han disfrutado antes por ejemplo las personas suelen considerar malo incluso las cosas buenas del pasado cuando su presente no está bien. Por ejemplo los amigos de Job también consideraron todas las cosas buenas por ejemplo la caridad las buenas obras que Job había hecho como si fuera una maldad y Job aún recordando el pasado tenía esa gratitud hacia Dios Job continúa recordando su pasado Job 29.5 menciona cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí Job dice que antes de que llegara la prueba en los buenos tiempos Dios estaba con él y como evidencia de ello sus hijos vivían con él sin embargo que ahora sus hijos desaparecieron y está solo padeciendo dolor ya que Dios lo abandonó hermanos debemos conocer que estas no son palabras correctas por ustedes enfrentar dificultad y recibir prueba podrían decir que Dios los abandonó al contrario la prueba es la evidencia de que Dios acompaña Dios interviene detalladamente y permite la prueba de amor porque son sus hijos existe la prueba que Dios permite a fin de dar una mayor bendición así como en el caso de Job y asimismo la prueba que permite para que se corrija y se convierta al pecado en este segundo caso tampoco es que Dios lo haya abandonado está observando con lamentación para que se convierta al pecado y se transforme a través de la prueba un bastardo no recibirá la prueba aún habiendo hecho mal si no tiene esa disciplina si es un hermano o hermana que conoce la palabra tendrá temor aún habiendo cometido muchas obras de la carne repetidamente y aún uno sabiendo que no es correcto y está pecando voluntariamente porque no hay esa reprensión de Dios uno tiene ansiedad por eso al tener esa ansiedad por lo menos el Espíritu Santo le estará dando entendimiento pero si ignora también eso eso mismo llevará su vía de fe equivocadamente o también se alejará de Dios entonces si recibe la prueba debe estar agradecido y cuando no haya prueba llega y tiene esa tensión en su corazón por eso eso mismo también es la voz de lamentación del Espíritu Santo deben ponerse las pilas cuando tienen gozo y llenura espiritual dentro del corazón piensan que Dios está con ustedes y cuando están en medio de la prueba y tristeza piensan que Dios los abandonó esto de ninguna manera debe pasar en Job 29 6 que sigue señala cuando lavaba yo mis pasos con leche en versión coreana mantequilla y la piedra me derramaba ríos de aceite aquí está explicando la abundancia de cuando Dios estaba con Job en aquel entonces la mantequilla era un alimento valioso que se hacía con la leche se imaginan cuán abundante era la vida de Job si lavaba sus pies con ella últimamente o bueno no había escuchado antes que hay personas que se lavan el rostro o el cuerpo con leche y eso hace que su cuerpo o su piel sea más suave o por ejemplo si fueran leche que ya ha pasado su fecha de caducidad o se ha vencido podría usar pero no es fácil uno comprar leche solo para lavarse el rostro o el cuerpo incluso ahora la mantequilla no es tan barata para crear esta mantequilla debe extraer leche del ganado y a través de diferentes procedimientos se crea la mantequilla también está ahí en medio de ello la mano de obra también y digamos en ese tiempo en ese tiempo digamos en la época de Job era más difícil por ejemplo tener esa mano de obra también tener ese ganado entonces el hecho que se exprese así de manera metafórica quiere decir que tenía mucha abundancia de que lavaba sus pasos o sus pies con leche o mantequilla además cuando dice que el aceite formaba ríos representa que su riqueza era llena y sobreabundante hermanos ustedes también tendrán a menudo momentos en los que recuerdan el pasado es natural que hayan recuerdos felices como también hechos lamentables o cosas de las que se arrepiente no obstante espero que jamás digan el pasado en el que no creía en Dios era mejor espero que ninguno diga así entre los que tienen poca fe algunos suelen sentir cargosa la vida de fe diciendo a lo mejor si no hubiese ido esa vez a la iglesia podría dormir hasta tarde ver televisión y disfrutar el ocio el domingo más debemos conocer que esto es un pensamiento sumamente necio porque la paga del pecado es muerte eterna el infierno mientras que la recompensa de la vida de la verdad es vida eterna y el reino de los cielos si conociera esta verdad quien podría confesar yo voy a vivir cómodamente pecando durante unas décadas en esta tierra y viviré sufriendo en el eterno fuego del infierno después de morir incluso los los incrédulos dicen si no pasa nada si voy al infierno y lo dicen porque no tienen fe si así confiesa es porque no tienen y entre los que reciben pruebas suelen suspirar pensando ¿por qué llegué a conocer el evangelio de santidad y por qué debo ir por el camino angosto? que difícil es luchar contra el pecado hasta derramar sangre pero no debemos olvidar que el propósito por el que nosotros somos cultivados en esta tierra no es solo para ser salvos sino para ser hijos verdaderos que conocen el corazón de Dios Padre y entrar a la gloriosa ciudad de la Nueva Jerusalén los deportistas que tienen su mirada en la medalla de oro en los Juegos Olímpicos entrenan arduamente puliendo su habilidad durante varios años o incluso décadas si se esfuerzan así pacientemente sin descanso para la gloria en esta tierra donde vivimos temporalmente cuanto más si tenemos esperanza en el eterno cielo ¿con qué corazón deberíamos llevar la vía de fe? nosotros debemos llevar la vía de fe siempre con gratitud a la gracia del Señor quien salvó a nosotros que estábamos destinados a la muerte eterna es más tenemos la meta llamada Nueva Jerusalén que es el reino de los cielos más hermoso así que podemos ir por ese camino felizmente además cuanto más la fe crezca recibimos bendición en la salud hogar trabajo y negocio en esta tierra también cuánta gratitud hay por ello o aunque estén en medio de la prueba debe salir de sus labios la oración que dice Dios gracias al creer en que su fello los hace crecer ser más fuertes y que les dará bendición los niños mientras crecen aumentan sus defensas se vuelven más fuertes y crecen mentalmente 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 también al padecer enfermedades como gripa o sarampión de igual manera nuestra fe también crece en una fe más valiente y fuerte a través de la prueba yo también al pasar el tiempo de la prueba tanto mi corazón como también mi mente se ha fortalecido y así he podido colocarme más firmemente sobre la fe tal como les he dicho en el culto de investidura yo les conté y durante todo ese tiempo yo decía yo no puedo hacer nada así me pasó porque todas las cosas que yo también había logrado decía que era gracias al pastor y claro también me faltaba esa parte también de confiar más plenamente en Dios pero también he podido ver y Dios Padre me ha permitido esa capacidad también al dependerme de Dios y digamos unas personas me preguntaron que qué diferencia tenía entre cuando yo era pastora principal interina a cuando soy pastora principal y realmente en cuanto al deber no hay mucha diferencia pero ciertamente podió sentir desde que era pastora principal interina el corazón del pastor principal porque al orar por un hermano no se apartaba de mi corazón ese pensamiento de cómo estará tal hermano que recibió la oración por recibir la solución de su problema y así llego al ver continuamente eso en mi corazón no solamente con la enfermedad o problema de los hermanos sino también con las diferentes cosas de la iglesia al pasar así varios años y al ser investida como pastora principal ya habiendo cumplido las diferentes cosas y también cosas grandes y difíciles ahora estoy muy agradecida también que no percibo las cosas de manera muy difícil si esto hubiera pasado repentinamente en esta iglesia que es tan grande habría sido bastante difícil pero durante todos estos años Dios ha venido preparando y también durante ese año que estuvimos con el pastor principal en la casa de oración al ver esa hermosa bondad y el corazón más profundo del pastor principal he podido aprender el pastor principal incluso no quiere hablar de esas cosas desagradables incluso de las personas que le han hecho ese daño o incluso de los obreros que tienen diferentes también carencias también poder albergarlos y esperarlos con paciencia al pensar que todo esto ha sido para bien he podido darme cuenta y sentir nuevamente de que la prueba es bendición y muchos dicen y confiesan que ahora estamos en un nuevo era digamos yo sigo también la voluntad de también el ministerio del pastor se encuentran en la prueba o piensan que ya la prueba se ha terminado y así les dada esa fuerza y esperanza para avanzar espero que cada uno de ustedes puedan chequear esto pastora yo no recibo esa fuerza o ánimo si dicen así espero que puedan chequear cuánto están creyendo ustedes en Dios cuánto están confiando y espero que para todos la prueba no sea en vano Dios acompaña a una persona que cree espera y se depende de él sin embargo no siempre responde a la manera que uno desea sino que guía perfectamente por medio de la prueba y finalmente responde con algo mucho mejor solo porque su hijo sea adorable si lo creara solo como un niño consentido él incluso después de crecer velará solo para sí mismo y no sabrá servir a sus padres u otras personas es fácil que llegue a ser una persona egocéntrica con poca independencia y sociabilidad no obstante cuando su hijo hace mal debe arrependerle y también darle vara de amor y así ir educándolo de acuerdo con el proceso de crecimiento espero que crean en que el corazón de Dios Padre quien nos prueba según el tiempo espero que crean en que el corazón de Dios Padre quien nos prueba según el tiempo nos transforma y que es su amor para hacernos crecer como hijos verdaderos que aman a Dios que son amados por él si leemos el pasaje que sigue habla en qué posición estaba Job antes cuando vivía en abundancia Job 29 del 7 al 8 registra cuando salía a la puerta a juicio en versión coreana puerta de la ciudad y en la plaza hacía preparar mi asiento los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie la puerta de la ciudad es la entrada a una ciudad que tiene muros y existe para proteger la ciudad si leemos la Biblia podemos saber que el negocio o acuerdos eran dados de la puerta de la ciudad solían proclamar la palabra o también sobre Dios el hecho que Job haya salido a la puerta de la ciudad que es así importante representa que su autoridad era en esa magnitud muy alta no deben pensar simplemente como una puerta de la ciudad por donde la gente se transitaba Job tenía en esa magnitud autoridad por lo que podía ir a la puerta de la ciudad estar parado allí o sentarse allí hay diferentes significados allí hasta antes de que llegara la prueba Job estaba en una posición confiada al punto que le preparaban asiento en la plaza por su autoridad y abundancia material dice que los jóvenes se escondían al ver a Job y que los ancianos se levantaban con esto podemos conocer cuán sólida era la autoridad de Job antiguamente cuando el rey o funcionario alto pasaba por el pueblo incluso los niños juguetones se volvían serenos y se escondían en silencio para verlo en cambio si pasaba un mendigo o un mendigo los niños lo perseguían y se burlaban de él en la Biblia también sale una escena así esto pasó cuando el profeta Eliseo subía hacia Betel después de manifestar varias señales en Jericó muchos niños molestaron severamente al profeta Eliseo burlándose de él esto fue porque Eliseo tenía poco cabello como un calvo y su apariencia no era bonita el profeta Eliseo intentó amonestarlos con buenas palabras pero no sirvió de nada al contrario lo siguieron más insistentemente y lo molestaron tanto que el profeta Eliseo no soportó más y maldijo a los niños en el nombre de Jehová más Job era una persona noble que los jóvenes se escondían al verlo en el camino y el hecho que los ancianos se levantaban al ver a Job nos indica que Job estaba en una posición alta al punto que los ancianos le daban la bienvenida y le servían respetuosamente pero una cosa que nosotros debemos conocer aquí es que con la posición honor riqueza y autoridad física o carnal hay límite para ganar el corazón del ser humano cuando desaparecen las cosas que disfrutaba las personas que le seguían y acompañaban lo abandonan por lo que se vuelve algo realmente vano y debemos darnos cuenta también de que estas cosas carnales no son el verdadero valor que representan a sí mismo muchas personas viven orgullosamente alardeando de la autoridad y propiedades que ellos disfrutan sin embargo como se convierten cuando llegan a perder aquellas cosas sienten vergüenza por sí mismos y se esconden por el miedo de encontrarse con más personas porque cuanto más grande era la autoridad y riqueza que disfrutaban en el pasado la decepción y desesperanza de la actualidad que sienten es más grande no obstante una persona sincera con un corazón limpio siempre está segura con una conciencia limpia a pesar de que la riqueza honor y autoridad desaparezcan una persona así no teme incluso ante alguna autoridad del mundo confiesa sinceramente mostrando a sí mismo tal como es sea quien sea que trate no tiene falsedad ni aparenta tampoco tiene la intención de exagerar o ocultar algo por lo que con quien sea que converse no tiene vergüenza ni titubeo en cambio podemos ver que una persona que tiene la intención de ocultar o exagerar algo evita conversar con otros cuando uno ha sido humillado o también hay personas que pierden en el autoestima por tener poco conocimiento o pobreza más debemos conocer que la pobreza o falta de conocimiento no es pecado sino la vida que no es sincera a veces pasa lo siguiente escucho que algunos obreros se sienten nerviosos o tensos cuando hablan conmigo por ejemplo cuando ven a una persona superior a una persona mayor que uno es normal es normal que se siente es normal que se sienta nervios de pronto para no equivocarse ante esa persona pero también en esa magnitud no debe tener ese corazón que quiere verse bien ante esa persona porque si usted dice que se pone nervioso y por eso se equivoca más lo que debe hacer es no estar nervioso supongamos que presenta alguna especial danza o alabanza ya pronto habrá también el concurso de alabanza de este año entonces cuando dicen que cuando ensayan lo hacen muy bien pero en la ronda final no lo pudieron hacer bien por los nervios el paso principal ha explicado que el hecho de que uno tenga nervios es porque tiene la codicia de querer hacerlo mejor cuando uno se pone nervioso no puede hacerlo tal como entonces para no tener nervios ore fervientemente ante Dios para no tener esos nervios y más que nada no lo están haciendo ante los hombres ante las personas sino porque si uno lo hace ante las personas y piensan que no quiere equivocarse tendrá esos nervios en este altar tan precioso en esta ronda final he pasado a la ronda final y tengo este privilegio ante los hermanos aunque yo no soy solista estoy glorificando a Dios si piensan que va a glorificar a Dios en que está alabando a Dios no tendrá nervios pero por cuanto más tenga ese pensamiento carnal tendrá más nervios también debe chequear ese funcionamiento del alma y como ese funcionamiento del alma sale conectado a qué corazón suyo cuando yo dirigía alguna cruzada en el extranjero hay muchos casos en los que he ido por ejemplo a iglesias que no son nuestras la iglesia sino o por ejemplo seminarios pastorales y claro cuando uno hace algo por primera vez tiene nervios pero cuál es la razón por la que pude hacer sin nervios y es porque yo creo en Dios padre por ejemplo he tenido oportunidades también de encontrarme con congresistas de otros países incluso yo me preguntaba por qué los congresistas querrán verme y era porque al conocer sobre el ministerio del ministerio del paso principal al menos querían encontrarse conmigo y a ellos anhelar al siervo a la sierva de Dios y también pedir oración si uno piensa si espiritualmente no tiene por qué tener nervios y esos nervios se dirán a ellos quieren escuchar la palabra de Dios a través de mí ellos quieren obtener esa sabiduría y también esa ayuda por lo que han pedido reunirse conmigo entonces yo decía no tengo por qué tener nervios y así yo dominaba mis propios pensamientos y yo son autoridades ellos son políticos y yo qué les voy a decir esos son pensamientos carnales yo soy la sierva de Dios y una sierva de Dios es más grande que cualquier otra profesión de este mundo y si la capacidad de Dios está conmigo no importa alguna autoridad o sabiduría o conocimiento de este mundo así he dominado mi corazón así en vez de nervios o tensión llego a tener paz en mi corazón entonces sea cual sea la pregunta que reciba puedo conversar mediante la inspiración del Espíritu Santo cuando fui a Honduras varios políticos me solicitaron reunirse conmigo entonces he ido a la oficina de estos políticos entonces he recibido una pregunta divertida y me dijo que en la región que él tenía en la región que tenía a su cargo tenía calamares muy grandes que le gustaría y que le gustaría exportar eso a Corea incluso incluso hablaban de esos temas conmigo y me preguntaban que cómo cómo se podía hacer para que la economía también de Honduras también creciera así como la de Corea creo que había recibido gracia por las palabras que yo había compartido al principio y yo mientras me traducían yo oraba dentro de mi corazón padre dame esa sabiduría esa inspiración del Espíritu Santo y en el momento llegó la siguiente respuesta Corea también fue un país demasiado pobre cuando sufrió la guerra de Corea y hubo muchos cristianos también ese movimiento de la independencia y así se dio la independencia de Corea y hasta en ese momento el cristianismo no era tan grande y al prosperar el cristianismo de Corea empezó a crecer así que yo les dije lo siguiente el cristianismo debe crecer las iglesias deben crecer y así Dios al escuchar esa oración de los creyentes dará bendición al país esa es la respuesta y así los congresistas y los congresistas reciben esa gracia y aún siendo de edad avanzada ellos se arrodillaron para recibir la oración cuando uno mora por ejemplo en pecado tiene esa vergüenza pero si no es así uno puede estar con esa valentía y también he llegado a pensar por mí en esa verdad que uno debe servir incluso a los pequeños esto también comparto porque me gustaría que los hermanos no sientan esa tensión o nervios al tratar conmigo al hablar conmigo si hay algún error también podemos cambiar espero que piensen en nuestro Señor Jesús Jesús a veces no tenía donde dormir por lo que se acostaba en el campo o al no tener que comer pasaba hambre tal como cita Mateo 8 20 las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos más el hijo el hombre no tiene donde recostar su cabeza así como dice este reverso no llevó una vida rica ni disfrutó de la autoridad pero se mostró confiado y valiente incluso ante el gobernador Pilato que era una gran autoridad de aquel entonces la razón por la que pudo estar firme en cualquier lugar fue porque Jesús era verdad misma nuestra vida también puede ser confiada limpa y firme en la magnitud de la que alcancemos la bondad y verdad al asemejarnos el corazón del Señor Job al recordar su pasado su expresión sobre la posición autoría de abundancia que él disfrutó está cobrando cada vez más fuerza Job 29 el 9 al 10 menciona los príncipes detenían sus palabras ponía la mano sobre su boca la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar aquí con príncipe se refiere a una posición alta como un gobernador provincial como un alto funcionario personas así también detenían sus palabras y ponían manos sobre su boca si veían a Job y los nobles o los principales también frente a Job tuvieron respeto callando sus palabras como si su lengua se pegara a su paladar muestra que en esa magnitud siguieron y respetaron a Job sin embargo cuando Job quien recibía toda esa admiración y respeto quedó en una circunstancia miserable al contrario le persiguieron y le señalaron ese es el aspecto de las personas carnales nosotros que somos hijos de Dios no debemos olvidar la gracia recibida y alcanzar el amor espiritual que acompaña invariablemente aún en momentos difíciles un proverbio coreano dice cuando el perro del ministro muere hay muchos visitados tiene muchos visitados visitantes mientras que si el ministro muere no hay casi visitantes este proverbio significa que cuando la autoridad está viva aun cuando su perro muere vienen muchas personas no obstante cuando aquel ministro muere no vienen las personas ya que no hay necesidad de verse bien ante él esto representa muy bien la astucia y dualidad del corazón de las personas la circunstancia actual de Job era igual que hecho cuando Job tenía riqueza y autoridad muchas personas le seguían y fingían amarlo pero cuando su autoridad fue derribada y llegó a la bancarrota de un día a otro le dieron la espalda e incluso se burlaron de él entonces ¿cómo es Job tratando a esta clase de personas? hasta ahora pudimos ver que Job decía diferentes palabras de difamación y maldición sin titubeo al sostener discusión con sus amigos aunque Job era sobresaliente en su carácter y obras virtuosas al punto de ser admirado por muchos al perder todo y sufrir por la sarna maligna salieron de él palabras de maldad que trascienden la imaginación y no solo queja o suspiro a pesar de que antes haya vivido bondadosamente ayudando a los pobres en un aspecto noble se ha revelado que finalmente no es diferente a sus amigos por ello tampoco podemos decir que las buenas obras que Job practicó antes eran perfectas Dios Dios ya sabía muy bien esta verdad antes de que la carencia de Job se revelara por medio de la tentación por lo que no tiene otra opción que probarlo a fin de hacer de Job una persona perfecta que se asemeja a él antes de uno descubrir a sí mismo por medio de la prueba uno no sabe por lo que Job sigue sin reconocer su corazón a sí mismo no se da cuenta aún él diciendo que sus amigos eran malos no siente no logra percibir que él no es diferente a los amigos por lo que era sumamente necesaria la prueba pero es que yo no soy así porque la otra persona me habrá mal entendido así porque me hace sufrir en vez de pensar así debe pensar qué es lo que debe cambiar si llegamos a tener esta postura la prueba será corta hermanos espero que aquí chequen a sí mismos hoy en día también las personas tienden a calificar a otros por su apariencia forma de vestir o por ejemplo el carro además suelen oscilar o tambalear por las personas por las palabras de adulación que salen de la boca de otros y una persona que no es sincera su actitud cambia dependiendo de quien sea la otra persona a quien uno trate a una persona que le será de ayuda le trata bien y solo quiere mostrarle lados buenos mientras que a una persona que no le es de ayuda lo menosprecia y lo trata sin cuidado por ejemplo yo suelo decir que para mí no es tan cómodo que me sirvan bastante claro no estoy diciendo que no lo hagan pero pero por ejemplo a mí no me agrada que por ejemplo me sirvan a mí bien y no hagan eso con los hermanos y fácilmente se irritan o son bruscos o por ejemplo aún estando frente a mí me hablan por ejemplo en un tono muy suave y si la persona de su de su lado le dice algo y empieza a tratarle de manera brusca en frente de mí y aún estando en frente de mí se nota y no se da cuenta de que trata así a los demás y realmente se revela como uno realmente es debemos ser amables y amar y servir a todos por igual puede servir a esa persona porque es digna de servirle pero esa persona no entonces no le voy a servir y la trata por ejemplo sin cuidado eso estará muy lejos de lo que realmente Dios desea debemos a todos servir la palabra y el mandamiento dice que es el segundo mandamiento más grande amar a su prójimo como a sí mismo ya sea una persona malvada o bondadosa o sea de su beneficio o no ustedes hagan como algo básico sirvan a todos y claro es natural uno servir más también si tiene algún aspecto por ejemplo si uno ve que alguien sirve bien a uno o a otra persona no uno también llega a pensar ah entonces si llego a no ser de su interés también me tratará así después y y por ejemplo dentro de la iglesia también por ejemplo si le trata bien a uno y no a otras personas uno también llega a yo puedo llegar a pensar muchas cosas también y lo que Dios Padre desea y nos dice aquí es que debemos ser personas sinceras una persona con un corazón bondadoso y sincero no califica a otros por la apariencia nuestro Dios escudriña y mira al corazón profundo del ser humano y no a su apariencia 1 Samuel 16,7 señala Jehová no mira lo que mira al hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira al corazón algunos quieren verse bien ante los demás al embellecer solo su apariencia y acciones sin embargo lo que debemos lo que debe volverse realmente puro y limpio ese corazón por más que se comporte moldeando su apariencia con cultura y conocimiento si tiene maldad y pecado en el corazón no podrá decir que es una persona hermosa ante los ojos de Dios últimamente acreció tanto el interés en la apariencia externa que incluso las personas que no son celebridades se someten a la cirugía plástica no obstante por más espléndida que se vuelva su apariencia física si no practica el todo o deber del ser humano el valor de vida que Dios ve no habrá cambiado el verdadero valor está en la verdad en sí que no cambia eternamente por tanto nosotros debemos saber amar y apreciar a las personas que poseen el corazón que no cambia en cualquier entorno o prueba no debemos respetar al ver la apariencia riqueza, autoridad, conocimiento de la persona sino al ver la sinceridad de aquella persona asimismo nosotros también debemos comprender el verdadero valor y colocar mucho interés en transformar hermosamente nuestro interior más que la apariencia cuanto más hermoso sea su espíritu y alma le irá bien en todo y tendrá salud al recibir el amor de Dios y llegará a morar cerca del trono de Dios en el reino de los cielos también y cuanto más haya cultivado el corazón por la verdad emanará el aroma y luz de Cristo por lo que se sentirá la belleza verdadera por consiguiente tal como registra 2 Corintios 2.15 porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden espero que a través del aroma de Cristo que emana de ustedes glorifiquen a Dios y puedan guiar a muchas personas al seno del Señor concluye el mensaje amados hermanos el rey Salomón quien disfrutó la máxima riqueza y honor al recordar su pasado no dijo fue realmente bueno disfrutar todo sino que confesó todo es vanidad porque se dio cuenta que la verdadera satisfacción no está en lo material ni en la autoridad o placer sino en la vida que teme a Dios Job al recordar su pasado de abundancia confiesa que ese tiempo era bueno pero para nosotros el presente debe ser mejor que el pasado y mucho mejor el futuro porque si nosotros vamos guardando y practicando la palabra siempre en la fe lógicamente el hoy será mejor que el ayer y mañana será mejor que hoy cuanto más se acumulen los años de la fe aprenderá mucho más la palabra y asimismo orará mucho más así que en esa magnitud debe asemejarse al Señor y estar preparado bien como no viene el Señor también y al ser prosperado su espíritu en esa magnitud deben rebosar de la bendición espiritual y físicamente al ser más cercanos a Dios una vida así cuanto más pasen los días se acercará más a la puerta de la santa ciudad y será más cercano el día en el que se encontrará con nuestro Señor quien es el novio cuán agradecido es ello por tanto espero que todos los hermanos no sean personas que suspiran por el presente al recortar el pasado así que sino que lleven una vida sin remordimientos al amar a Dios siempre hoy más que ayer y mañana más que hoy oro en el nombre del Señor para que así cuando el Señor regrese estén en su seno solo con gozo y emoción al concluir este mensaje chequen también este mensaje es que era tan feliz cuando el pastor principal estaba yo era más fervoroso el más fervoroso cuando estaba el pastor principal si ustedes comentan así con lamentación sobre el pasado puede ser una vida de fe que retrocede debería decir esa vida de fe cuando el pastor principal era muy feliz y ahora estoy más fervoroso antes nosotros hemos recibido mucho del pastor principal ahora lo que debemos hacer es compartir y si piensa ¿cómo habrá hecho el pastor principal? y así llegará a y un joven un joven me escribió y me dijo que antes no podía entender cuando el pastor principal decía que añoraba a Dios Padre y al Señor que no podía entenderlo pero que ahora que el pastor principal ha ido al cielo puede él entender ahora la añoranza y claro no tendrá esa añoranza solo con el pastor principal sino también con Dios Padre y el Señor y yo creo que esa es la herencia que nuestro pastor principal nos ha dejado ustedes han conocido a Dios a través del pastor principal han sentido y conocido ese amor de Dios a través de él ahora no deben decir yo no puedo tener ese encuentro con Dios o con el Señor sino que a través de de nuestro paso principal cuando ustedes no podían sentir por sí mismos ese amor de Dios ese amor del Señor nuestro paso principal nos ha enseñado y nos hizo sentir que él y que Dios también tiene ese poder entonces lo que ustedes deben hacer es sentir a Dios Padre a través de ese método que nuestro pastor principal nos ha enseñado a través de la oración y la fe mi relación con Dios Padre donde toda mi vida de fe se ha vuelto así fortalecida y así me ha aferrado más al Padre y y he tenido esa cercanía con Dios Padre ahora me esfuerzo por tener más esa cercanía porque yo digo debo también alcanzar esa cercanía que el pastor principal tenía con Dios Padre y con el Señor yo tener al yo tener esa responsabilidad yo me acerco por eso cada vez más a Dios Padre y al Señor y si uno va obedeciendo por ese camino Dios Padre dará una gracia más grande pero si no se da cuenta de ello ay el pasado era mejor pero el presente es infeliz claro ustedes no dirán que el presente es infeliz así porque deben decir que la recuperación es tardada deben ustedes orar y así al esforzarse la gracia ciertamente descenderá ya se va a concluir el proyecto congregacional de lectura bíblica y una diaconisa mayor me dijo que durante estos cuatro meses leyó 15 veces la biblia completa y que está esforzándose por hacer una para leerla también una vez más antes de que se termine esos cuatro meses y así se ha equipado muy bien por la palabra y al ser viva y eficaz la palabra en su corazón dice que el amor del Padre es muy se siente muy grande en su corazón y así al leer la palabra será una vida de fe problemática si dice que sentirá el amor de Dios Padre solo a través del paso principal y no por ejemplo a través de la palabra así como esta hermana que hoy sea el día más fervoroso espiritualmente el día en el que su fe es más grande y así si viviera así continuamente cada día como no podría entrar a la nueva Jerusalén espero que todos nosotros seamos así llenos del Espíritu Santo siempre y que así podamos agradecer por el pasado y también más por el presente y mucho más por el futuro oremos meditando la palabra buen Padre Dios hasta ahora Job ha arrojado mucho de su queja y rencor y luego al recordar su pasado de todas las cosas que ha disfrutado dice que todo ha sido la gracia de Dios ayúdanos a entender qué es lo que más tú deseas de nosotros y así poseer esa verdad esa sinceridad amor y bondad que tú deseas gracias gracias en el nombre de nosotros de Jesucristo hemos orado amén de Jesucristo Gracias.